Buen día, mis amoscosos Buen día, mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Y, ¿qué les digo hoy? Por la mañana, llevé al asilo a Emma, al círculo Después fuimos a comer, a hacer el desayuno al bar Ahora estamos llevando a Georgia ¿Cuá? Está aquí Que tiene que vacunarse hoy Y también nosotros tenemos que vacunarnos hoy Yo y Dario Así que vamos a hacer este recorrido hoy Que gracias a Dios No vamos a ver hasta que la máquina parta Porque ustedes saben que la otra vez la máquina no partió Así que Aquí no está Así que Nos vamos Y nos vemos Vamos a ver si parte la máquina Hemos llegado Estuvimos aquí hablando con tremendo tiempo Ahora estoy esperando 10 minutos que me dijeron Pero ya está terminándose los 10 minutos Estuvimos hablando aquí tremendo tiempo Bueno, estuve hablando con tremendo tiempo Con un muchacho Que fue a Cuba en el 2004 Italiano Y estaba aquí con su niño Y su Su mujer El niño tiene como Tres meses casi que iba a ser Y también tenía que vacunarse Y estuvimos aquí tremendo tiempo Hablando De los más agradables muchachos y la mujer Mira a Georgina aquí Tranquilita Amores mías Amores 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 mías Me dieron unas gotas Que son dulces Y la vacunaron los dos muslitos Amores 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 Y ahora vamos nosotros a vacunarnos también Hablando aquí debajo de la casa Que Darion fue a prepararle la leche a la niña Que le toca a las 12 Y entonces Nada Para ir a hacernos la vacuna Tenemos la máquina aquí Y no la apagamos Porque no vaya a ser Que cada vez que tenemos que ir a hacernos la vacuna Siempre ha pasado Entonces dejamos la máquina aquí encendida Así no se apaga Y podemos ir tranquilamente No es fácil Así que seguimos Más adelante Un besazo Estoy andando ya Al hospital Tengo que ir a otro lugar Porque por donde entré No es Así que Vamos para allá Me dijeron que era después del Pronto socorso Es donde hacen la vacinación Así que sería Cuesta el pronto socorso Así que Así que Justo Pienso que sería aquí, en esta parte de aquí, el ángulo, wow, que es donde hacen la vacuna. Estoy esperando el número que es este. 76, pero va por el 63. Se ama aquí. Tengo aquí conmigo. Va por el número 73. Ya estoy llegando. Buenas tardes. Uy, miren lo que hizo papá. Ahora vamos a ir a comernos un kebab, porque estamos muertos del hambre. Entonces, le doy la leche, mientras también a Georgia, que tiene que tomarse la leche. Entonces, nos comemos un kebab. Después tenemos que ir a buscar a Emma. Como a las 2, bueno, antes de las 2, 1,50 más o menos. Vamos a sentar aquí afuera, porque hace un solecito. Bien rico. Entonces, nos quedamos aquí afuera. Aprovechar del solecito que hace. Por aquí me quedé con el número que tenía que salir a la hora que tenía que salir yo. No tienes cerveza, ¿cuál no le tiene? No tiene cerveza. No, soy musulmano. Coca-Cola o pan? Coca-Cola. Coca-Cola. Sí. Entonces aquí no hay cerveza Porque dice mi marido Que como son musulmanes No toman cerveza No toman bebida Ahora aprovecho y le doy La lechita a mi niña Como ustedes ya saben A ver si Darío me quiere hacer Alguna foto Que quiere hacerme foto Vamos a ver por qué Él nunca quiere hacerme foto Porque como me gusta a mi Tanta la foto Me gusta es No le gusta No lo tienes tú O lo va a estar en la máquina Añita que le hice A Georgia Añita que soldo hay Que soldo hay Soldo Todavía no hay Sí Yo que mi fiel Lo pienso Te voy a estar en la máquina O dos O dos O dos La mía también llegaba Pero se cayó en el piso Entonces me lo están haciendo De nuevo Es con el mío que va Se ha dicho a comer Ahora Cuando termines Georgia Tomarse la leche No me gusta Y mami debe manillar Y nos toca Vamos a ver Hacia atrás ¡Gracias! 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 Bueno, ahora llegamos aquí a casa. Dario fue a buscar las habas para hacer la compra. Y nos vamos hasta Porlesa a hacer la compra allá en el MD. Donde las cosas son caritas. Son baratas. Así que, así. Así estamos. Ahora hace un poco de calor. Por la mañana frío. Ahora calor. El tiempo es así. Así está el tiempo. Por eso es que hay tanta... Uno se enferma. Se enferma. Le vea el catarro así. Por este tiempo. Así está Emma, con catarro, un poco de tos. De este tiempo así. Bueno, mis amores. No los pude grabar más nada porque... El teléfono se me había quedado sin carga. Me duele un poco el brazo. Ah, mi marido me está llamando. Esperen un momentico. Me estaba llamando mi marido para comprar otro extendino para tender la ropa. Entonces le estaba diciendo. La niña, como les saben que la vacuné hoy a Georgia. La estaba durmiendo porque estaba un poco pesada. Se puso un poco pesadita porque tenía sueño. Entonces la dormí. Peche. Peche, amor. Voy peche. Oye. Mangares. La papa. Coca-Cola. Dos. Esperen. Aquí estoy tomándome una cerveza. Ah, no les dije que la que me puso fue la Pfizer. Me duele un poquitico el brazo. Normal. No es un dolor así fuerte. Pero sí, me molesta un poquitico. Entonces quiero a ver si me pongo a lavar ropas ahora. Ya estaba haciendo un poquito de friandalla. Me pongo a limpiar la casa. A fregar. A cocinar. Todo lo que debemos de hacer. Ya ustedes saben. Y nada. Quería ver si me ponía a editar un video hoy. Pero vamos a ver si tengo tiempo. No tengo casi tiempo de nada. Las 24 horas que tengo el día de descanso. No me alcanza para nada. Entonces vamos a ver. Porque quería también grabar un video hoy. Quería hacer una serie de cosas que al final no voy a poder hacer. Bueno, voy a despedir el blog aquí. Ah, ahora me tengo que poner a asistimar todo lo de la compra. Me ponemos a asistimar la hora. Y un besote. Nos vemos más adelante en un próximo videito. Así que los quiero mucho. Muchos besotes desde aquí, desde Italia. Y nos vemos en un próximo videito. Gracias por todo y por verme. Chao.